La sección 22, a través de su representante regional, Emilio Yepes, emitieron un comunicado en donde hicieron un llamado a los secretarios generales y padres de familia de este sector a reunirse el próximo 15 y 16 de septiembre para realizar el Grito y el Desfile Magisterial Popular. La convocatoria para el Grito Magisterial Popular llama a los maestros a concentrarse en el Parque Hidalgo a las 8 de la noche, por lo que habrá dos gritos en el municipio, el de los maestros y el de las autoridades. Asimismo, la convocatoria del desfile, aunque señala que el próximo 16 deben de concentrarse en la glorieta Flor de Piña para realizar este, la convocatoria no especifica el recorrido que van a realizar. La convocatoria señala que cada contingente debe llevar pancartas en contra de las reformas estructurales. Además, hace un llamado a las escuelas para que ninguna participe en el desfile oficial, a pesar de que el director de Educación, Ronnie Manuel Ortega Ruiz, señaló que unas instituciones pertenecientes a la 22 se iban a participar. Ambas convocatorias están firmadas por Emilio Yepes, por lo que de haber un grito popular sería el segundo año que ocurre, ya que el primero que hubo fue en el último año de la administración de José Manuel Barrera Mojica. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.